Dicen que el primer amor es el peor Otros dicen que es real y que nunca se olvida Si tuvieran que elegir de qué lado estaría No tengo dudas te diría el amor de mi vida Luana Dicen que el primer amor es el peor Otros dicen que es real y que nunca se olvida Si tuvieran que elegir de qué lado estaría No tengo dudas te diría el amor de mi vida Porque como tú no hay otro igual que me comprenda Cuando necesito que me escuches que me entiendas Ahí estás siempre a mi lado incondicional Si yo me hiciera en mi cama solo un día Creo que mi mundo entero se derrumbaría En mil pedazos mi corazón se rompería Mi primer amor Salta el vacío con las alas rotas y cae en tus brazos Mi primer amor Si acelera mi respiración si llega Mi primer amor No hizo falta ni siquiera un beso Fue a primera vista mi primer amor Y te aseguro que será para toda la vida Luana Dicen que el primer amor es el peor Otros dicen que es real y que nunca se olvida Si tuvieran que elegir de qué lado estaría No tengo dudas te diría el amor de mi vida Porque como tú no hay otro igual que me comprenda Cuando necesito que lo escuches que me entiendas Ahí estás siempre a mi lado incondicional Si yo me hiciera en mi cama solo un día Creo que mi mundo entero se derrumbaría En mil pedazos mi corazón se rompería Mi primer amor Salta el vacío con las alas rotas y cae en tus brazos Mi primer amor Si acelera mi respiración si llega Mi primer amor No hizo falta ni siquiera un beso Fue a primera vista mi primer amor Y te aseguro que será para toda la vida Oh, 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 oh